Rocío Nalé publicó en su cuenta de Twitter la llegada de enormes tambores de coque, que se fabricaron en la India. La secretaria de Energía reveló que cada uno pesa 643 toneladas, mientras en la Unión Europea enfrentarían desabasto de hasta el 45% de combustibles. Si se prolonga crisis y se boicotea a Federación Rusa, en México avanzamos y estamos cerca de la autosuficiencia. Para quienes han estado preguntando cuándo estarían listos los seis tambores de coque que se fabricaron en la India, pues sí, ya llegaron y cada uno pesa 643 toneladas. Otro hecho consumado, dijo la secretaria. ¡Gracias!